¡Viene el City, viene el City, viene el centro! ¡Gol! 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 Guzmán, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Montevideo City Torque Lautaro Guzmán! ¡Prácticamente bajo del arco! ¡Conecta el golpe de cabeza para mandar la pelota al fondo de la red! ¡En el minuto 31! ¡La pelota llegó sobre la banda izquierda! ¡Y en una definición de primera! ¡Conecta el golpe de cabeza para el primer gol en el campeonato del número 23! ¡Que lo pone en ventaja el Montevideo City Torque! ¡Gana la visita! ¡Por arriba Guzmán! ¡Golazos de Cololo! Todo por la izquierda, la jugada de Montevideo City Torque. Notable fue la asistencia de Allende a José Álvarez. Picó muy bien el número 16. Muy bien por el costado de izquierdo. Se saca a Guillermo Reyes. Levanta al centro. Y aparece Lautaro Guzmán entre dos futbolistas deportivos abandonados. Hay un quedo, sin dudas, de parte de los defensas. Entre ellos, Ángel Rodríguez, amonestado. El número 23 atacó la bola. Esto es un gran mérito del futbolista de City Torque. Y coloca de cabeza el 1 a 0 para romper el 0 gigante. El Maldonado, ahí está ahora. Allí va a ir el tiro libre. Va a ir Luis Aguiar, manda el centro. Arriba el golpe de cabeza. Saca el City. Le queda otra vez la pelota Aguiar. Intenta ir por el empate el deportivo Maldonado. Ahora que un hombre menos se engancha. Toca la pelota el deporte. Viene para Eduardo Daria. Daria que toca bien la pelota. Recupira allí la pelota y a tenencia. Balón por derecha. Viene para Daria. Puertas del área. Viene el centro. Para mí penal. Es penal, sí. Penal, 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 penal. Penal para el deportivo Maldonado. Penal, 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 penal. Señora, señores. Pega la pelota en la mano de Arismendi. Penal. Penal para el deportivo Maldonado. Señora, señores. Y de esas cosas que tiene el fútbol. Cuando parecía se le venía aún más la noche oscura a deportivo Maldonado. Porque había quedado con un hombre de menos. Ay, penal. Penal correctamente sancionado por Cristian Ferreira. Penal para el deportivo Maldonado. Nada que decir. Penal porque la pelota dio en la mano de Arismendi. Tiene una posibilidad de oro el equipo locatario. Ya venía levantando mucho Eduardo Darias, ¿no? Por el segundo tiempo entró por el costado derecho. La asistencia de Alex Silva fue para él el centro. Y después la innecesaria manera de tirarse de Arismendi. Es innecesario porque compartidos con VAR. La pelota te da en la mano de esta forma. Y es penal cantado. Señoras, señores. Atentos con esto, ¿eh? 22 minutos tenemos de este segundo tiempo. El domingo, Burguenio Miguel. Que espera con expectativa a los locales para el empate. Los ciudadanos que rezan para que Urusiaga siga figura en el partido. Estamos en Carve. Momento determinante de la noche. A ver qué pasa. Puede venir el empate para el deportivo Maldonado. Urusiaga que intentará hacer el título y la portada de los diarios de mañana. Conversa a Urusiaga con el árbitro. Algo le está diciendo que no llené antes. Aguiar. Hombre también especialista en pelota quieta. Mano a mano. Va a guiar. Aguiar. Aguiar. Gol. Gol. Gol del Deportivo. Del Deportivo Maldonado. Aguiar. Luis Aguiar. Empata el partido. Y hace explotar de Algarabía a los hinchas del Deportivo Maldonado. Empata el Deportivo. Están 1 a 1. Golazo de Cololo. Qué bien pateado el penale. Qué bien pateado cómo lo cruza. Para que entre ahí tenés que poner el balón de una manera sensacional. Lo cruza tan pero tan bien. Claro, sabe a Aguiar que Urusiaga lo conoce. Y en ese duelo, en ese mano a mano tenía que colocarla muy bien. Lo hizo contra el palo derecho de Urusiaga. Pone su primer tanto en lo que va de la apertura un tanto importante. Porque es un tanto que pone otra vez en juego al equipo local que ahora empata a 1. fútbol por Carve. El centro que viene, Rastrero. ¡Ay! No le pudo pegar bien. No la pudo terminar Bautista Cejas prácticamente abajo del arco. Se salvó el Deportivo Maldonado. La pelota que vino de izquierda a derecha. Y luego el remate cruzado. Otra vez. José Álvarez termina prácticamente rozando el palo. No le pudo pegar Bautista Cejas bien. Si no, estaba el segundo del City. Sí, y estaba habilitado el número 25. Estaba habilitado. Es una jugada rápida que va de derecha a izquierda. Que tiene la asistencia de José Álvarez. Y después, Juan Bautista Cejas no llega a pegarle bien. Le pega mal. Muy mordido. Por esto, solamente por eso no fue gol. Y ahora viene el Deportivo. Viene Cantera. Le pegó. Golazo. Gol. Golazo. Golazo. Cantera. Cantera. El Maxi Cantera. El hombre que había sido determinante. En los peores momentos del Deportivo en el partido. Lo pone en ventaja. A 11 minutos del final. Un latigazo enorme. Lo pone arriba en el marcador. Y lo pone arriba en la tabla. Sueña Maldonado. Sueña Maldonado. Maximiliano Cantera. Y un golazo. Golazo. De Cololo. No tengan dudas. Es el gol de la etapa. Un golón. Un golón de Maxi Cantera. La amortigua de pierna derecha. Le pega de pierna zurda. Con mucha velocidad. Con mucha ubicación. Imposible. Para Gurus. Segan el ángulo izquierdo. Notable por Cantera. Es un canterazo realmente. Y además. Es. No tengo dudas. La figura del Depor. Y empieza a ser. La figura del partido. Fútbol por Carve. Tiro libre para el City. Viene a buscar el empate. Señoras, señores. Tres treinta. De los seis adicionados. Al centro. Que va arriba. Saca el Deportivo. Viene por la pelota. Allá va a utilizar Cejas. Ahora por derecha. Cejas que viene por el balón. Era Piris. El hombre de la tarjeta. Al centro. Y saca a Piris. Al córner. Al córner. Manda la pelota. Fuera. Se viene el Montevideo. City Torque. Último dos minutos. Puntos y monedas. Estamos sin Carve. No se mueva del dial. Quédese por ahí. Porque las emociones están a pedir de boca. El centro. Se viene el Montevideo City Torque. Defiende el Deportivo Maldonado. Con dientes apretados. El centro. Arriba. Le sacaron afuera. Afuera la pelota. Señoras, señores. Saque de arco para Deportivo Maldonado. Que se acerca a tres puntos de oro. Que se acerca a un cierre de fecha siguiente espectacular. Y que quiere mantener el primer lugar de la apertura. Mañana volve a vivir este partido en Obasigón. Obasigón, verlo es vivirlo. Para que tu mundo no se detenga. A pasar por Luxi. Que tiene todos los rulemanes para el agro, industria y automotores. Porque con Luxi todo gira bien. Y Aguaron 16.65 casi Galicia. Con el respaldo de Grupo Ayala. Te gusta lucir la camiseta oficial de tu equipo. Y a tu Chevrolet también. Prepara las vacaciones de tu Chevrolet. Con garantía oficial Chevrolet. Promoción, cambio docente y filtro. Desde 3.590 pesos. Si buscas Chevrolet, Cristófano. En Millán y las Violetas. Y en rcristofano.com Señoras, señores. Entramos a jugar los últimos 60 segundos de partido. Manda la pelota arriba. Como puede el Montevideo Sinitor. Que defiende bien el Deportivo Maldonado. Sale Gurciaga. Sale Gurciaga. Un zaguero. Gana bien la pelota cuando iba también en Soborges. Ganó Gurciaga. Manda la pelota arriba. Defiende ahora también. Colaborando allí. Cantera a la mitad del terreno. Juego. Pierde la pelota. Recupere la pelota. El Montevideo Sinitor. Chocobar viene con el balón. Toca para Rens. Orihuela. Orihuela que va a mandar la pelota arriba. Va al centro. Rebotaba finalmente. El Neira. No pudo llegar. El Nacho Neira. Se le escapó la pelota. Fuera. Saque de arco. Diez segundos. Casi ya para el final. Se va a terminar el partido. Allí disfrutan los fernandinos. Saltan. Gritan. Alientan. Se ilusionan. Sueñan. Se va a terminar el partido. La familia. Los chicos. Los grandes. Arriba con las banderas. Arriba el color rojo y el verde. Va a terminar el partido. Va a terminar el partido. Termina. Maldonado. 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 Se terminó el partido. Se terminó el partido. Ganó el Deportivo. Ganó el Deportivo. Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado. Dos. Montevideo City Torque 1 el equipo Fernandino el equipo de Maldonado el equipo dirigido técnicamente por Francisco Paladino se sube a la punta de la tabla y es único líder del torneo apertura en el cierre de la fecha 7 ¡Qué impresionante! Y ahí está la magia de este deporte de lo que tiene el fútbol de un equipo que estaba realmente complicado que se había quedado con un hombre de menos que 11 contra 11 no podía dar pie en bola que era superado por el rival vino la expulsión quedado con un hombre de menos al minuto un penal a su favor que Aguiar lo supo aprovechar de maravilla y luego lo anímico que tiene este juego lo puso el Deportivo Maldonado con energías positivas y le permite con la figura de la noche con Maximiliano Cantera que sacó un latigazo tremendo ganar el partido y ser único líder de la apertura cuando ya estamos casi en el 50% del campeonato Este partido que tuvo luces y sombras de los dos equipos los dos tuvieron luces y sombras el tema es que el Deport termina aprovechando sus luces porque fueron en el segundo tiempo y revirtió las sombras del primero fue un partido con dos tiempos muy cambiantes muy distintos el Deport pegó cuando tenía que pegar y lo del City Torque es relativamente preocupante por la forma en que pierde por cómo le han vuelto en juego donde su rival con un futbolista menos lo revirtió y ganó tres puntos fundamentales fundamentales perfecto y atento Maldonado atento Maldonado apronten los oídos porque va a contar Cristian Pansardo cómo está esta hora de la noche y la tabla de la apertura con Deportivo Maldonado líder con 16 unidades seguido de Boston River con 14 luego están Liverpool y Wonders con 13 River junto a Danubio están con 11 rentistas al igual que Fénix 10 Nacional y Peñarol 9 Defensor Sporting 8 Plaza Colonia 7 Montevideo City Torque Albion 6 Cerro Largo 5 y cierra la tabla Cerrito con tres unidades perfecto